...edificio, ustedes pueden estar aquí el tiempo que quieran, me gustaría aprovechar que ahorita están ustedes aquí como vecinos, que no les estorbe mi presencia ni mis compañeros, nosotros nos retiramos y ustedes organícense. Y lo que ustedes, como ustedes se manden en esta reunión para poder hacer alguna propuesta o alguna situación o otra reunión, adelante. Yo con todo gusto, los voceros, no me importa quién sea, digo ha sido José Luis, ha sido el señor, el señor también ha estado hablando, José Eugenio, digo el coordinador, o sea no me interesa aquí, si hay una ley que nos maneja, que hay una ley de participación ciudadana, hay una figura que es honorífica además, pero finalmente tiene la facultad para trabajar y hay ciertos alineamientos que debe cumplir. Entonces, si ustedes se pueden organizar aquí y sacar algo adelante para Coajimalpa Centro, miren, yo soy una hoja en blanco en donde todo lo que me digan lo plasmo y lo construimos. Digo, yo también conozco Coajimalpa Centro y puedo ayudarles en lo que se pueda, pero ustedes son los que viven aquí. Yo quisiera avanzar algo. Nosotros sí vamos a hacer la siguiente convocatoria para que vagamos en el Salón Jardín, en el Salón de Fiestas aquí hasta Puerto Rico, en México. En México. En México. Les vamos a poner cartulitas y igual vamos a avisar, igual casa por casa, porque lo estamos haciendo. Bueno, los dejo solos y buenas noches vecinos y trabajen en sus solos oficinas y cualquier cosa, con todo gusto. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias, señor. ¿Qué por qué pasó esto con la solución que le debía? ¿Este otra? Otra cosa importante. La que tuvimos antes. Otra cosa importante. ¿Qué tiraron? Permíteme, ¿qué tiraron los árboles allí? Ya hice la consulta, justamente es la CEDUBI la que trae este proyecto. Sí, efectivamente son los parques de bolsillo. De hecho, está aquí el coordinador. Sí, de hecho aquí está el coordinador. Él conoce un poco más del proyecto. Y le vamos a pedir que nos haga el informe, la conformidad, para seguirla. Ya está en conformidad el parque de los monos. Es importante esa parte. Entonces, ¿te cargólices qué? Otro punto. Gas Natural, yo no tengo la facultad para dar el permiso. Gas Natural tiene el permiso directamente del CEDUBI. Tiene todos sus trámites. Yo en su momento lo detuve y a mí me mostraron licencias. Yo ahí ya no puedo hacer nada. Pero para eso tiene licencia. Para hacer la policía vecinal. Ese es un plan que me ha dicho 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 que me ha dicho. Si nos permitimos, en base a la información que nos dé la empresa. Ese es un genio. No me lo comes a más, pero mira. La reunión es vecinal de Guajimapa. El vecino de Guajimapa. Él ya tiene todo el conocimiento. Él está bien empapado. Y aquí el propósito es de que todos ustedes tengan todo ese conocimiento. Permítame, permítame. Yo siempre te diría que te enseñaras el lleno de Chumánua y nos ayudarías mucho más. Asesorando a la transformación y nosotros trabajando. El día que tengamos todos el conocimiento igual, nos vamos a ir sobre la misma línea. Y vamos a sacar el trabajo bien. ¿Por qué no se pasa nada adelante? Él nos apoyaría más ayudando a su gente y nosotros trabajando aquí con mis vecinos, trabajando en conjunto. Guajimapa centro, ¿no? Porque cada quien tiene un problema. Chumánua es muy diferente a Guajimapa. Somos vecinos. Pero nos sirve eso. Pero nos sirve también el problema. Sí, 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 sí. En la viabilidad, en la inseguridad, ¿no? Pero de ahí, cada premio es muy diferente, cada compañía es muy diferente. Entonces yo por eso siempre les he dicho que nos dejen trabajar y nosotros que nos ofrecemos los problemas. Para que entonces trabajan bien ellos, vamos a trabajar bien nosotros. Entonces siempre dimos ese respeto, que nos dejen trabajar para que todos tengan el asesoramiento del licenciado de cómo vamos a trabajar el uso de suelo. A ver, espérame, permíteme, permíteme, déjame. Espérame, no te estoy atacando. No, 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 yo te digo, con todo respeto, te lo digo, porque tú has luchado mucho por el uso de suelo. Entonces vamos a seguir luchando, pero cada quien es su solo. Y te lo digo con respeto, de verdad. A ver, miren, yo nada más por la unción personal, déjenme comenzar. Miren, el uso de suelo y el programa de desarrollo urbano, la propuesta que está, no es para una colonia en específico. Es para toda la delegación. Ahora, si ustedes están de acuerdo en la propuesta que él está haciendo, a lo mejor ustedes van a hacer un planteamiento que a las otras colonias les va a afectar, o viceversa. ¿Qué les parecería que nosotros trabajáramos en la parte de Chimalpa y aprobáramos edificios de 40 niveles? Si bien les parecería, ¿qué les parecería? ¿Verdad que no? Porque eso es de acusarlo. Es que es exactamente lo que tenemos de evitar. Lo ha manejado así. Por eso, a ver, permíteme. Ningún vecino, ¿eh? De verdad. Es que no lo hemos apositizado. Es lo dejen, es lo dejen. Lo dejen, lo dejen. Así lo hicieron. A ver, vamos a poner orden. A ver, déjenlo terminar. Señores, señores, se trata de escuchar y entender. Lo que todos somos con su marpenses. Mira, tan fácil. Chimalpa organiza. Navidad organiza. Y que nos enseñe su experiencia, ¿no? Organiza. Ya se junta todo y se mete en un diálogo. A ver, vamos a ver. El señor nos está dando su punto de vista. Quieren escucharlo. Sí, sí, sí. Se pudo parar el planteamiento que hizo Ledezma, se pudo parar gracias a la unión. De la mayoría de las colonias de toda la delegación. Gracias a la unión. Sí. ¿Por qué? Porque algunas colonias estaban afectadas y otras no. Pero no por eso la afectación era general. ¿Por qué? Porque la falta de agua es general. Sí. Las vialidades es general. La inseguridad es general. La falta de todos los servicios médicos, educativos, todo que es general para nosotros. A ver, ya, 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 ya. Sí. Permite. Perdón, buenas noches. Yo soy vecina de todos ustedes. A mí también me implica el agua y la vialidad y los edificios y todo. Pero yo creo que tenemos que trabajar por zonas. Y cada zona realizar lo que necesita. Sí, el agua es para todos. La vialidad es para todos. Pero, por ejemplo, usted en Chimalpa tiene una problemática. Yo en San José tengo otra. A lo mejor aquí hay un señor que quiere regularizar zona porque no lo deja ni siquiera tener un drenaje. ¿Sí me explico? En el centro tenemos... Aquí hay otra. En la carretera hay otra. Todos nos tardamos una hora o dos en llegar de nuestro punto Santa Fe. ¿Está usted de acuerdo? Sí. ¿Por qué no ponernos cada uno con nuestra gente, nuestra colonia y juntarnos? Y ya se juntan. Y ya se juntan. Y ahí nos ayudamos a todos. Unidos. ¿Por qué? Espera. Sí, ahorita se va. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque de nada sirve que vengamos todos a hablar menos de cinco segundos a gritarnos y nadie se pone de acuerdo. Y tanto su palabra es valiosa como la de todos los demás. A mí mi problemática no es la suya. Ni la suya es la mía. Pero si todos arreglamos cada uno sus cosas, podemos sentarnos juntos y arreglarlo. Digo, como vecina. Y como estudiante también. Nosotros estamos haciendo un trabajo de lo que es la participación ciudadana con nuestra delegación y otras delegaciones. Entonces, yo creo... Y para eso están los coordinadores, ¿no? Coordinadores, arreglarse, arreglar cada quien sin colonia y cada quien... Usted tiene algo que necesita, yo tengo algo que necesito. Es más, yo ni siquiera conozco a mi gente de manzana, con eso le digo todo. Ok, pero el punto ahorita para... Por eso.